6 con 24 minutos y siguen los cuestionamientos al gobierno del presidente Rodrigo Chávez en esta ocasión por la indicación donde supuestamente se exige a los jefes de prensa no ser o no dar la información tan fácil a los medios de comunicación. Esto contradice parte de las promesas de campaña de Chávez donde incluso habría prometido transmitir las sesiones de Consejo de Gobierno, algo que no se ha hecho. Durante su campaña y ya como presidente, Rodrigo Chávez dijo lo siguiente acerca de la comunicación. Yo voy a dar conferencias de prensa, vamos a hacer que las sesiones del Consejo de Gobierno sean transmitidas en público. Yo no tengo que andar hablando con mi equipo cositas en secreto. La relación con los medios va a ser una relación respetuosa, abierta, permitirles hacer su trabajo y con el respeto que merece el pueblo de Costa Rica de una discusión respetuosa. Sin embargo, la polémica se dio luego de que supuestamente en una reunión con los encargados de comunicación de los ministerios, algunos asistentes declararan ante los medios de comunicación que le solicitaron mantener cierta disciplina que interpretaron como hermetismo ante la prensa. A lo que el gobierno respondió con el siguiente video. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Mi mensaje hoy en la reunión fue que el gobierno de la República quiere una comunicación directa con la gente y totalmente clara. El artículo de la Nación no puede estar más alejado de lo que realmente sucedió en la reunión. Cuántas veces vemos. Durante la conferencia de prensa de este miércoles posterior al Consejo de Gobierno, el presidente y la ministra de Comunicación se refirieron a este tema. Veamos que es falso. Yo soy muy claro. Lo que publicó la Nación y replicaron los otros diarios son mentiras, rumores anónimos donde no tuvo el periódico la consideración de llamar a preguntar si era cierto. La grabación de las declaraciones del jefe de despacho está disponible y demuestra sin lugar a dudas que mucha gente tomó o rumores o afirmaciones falsas y sin el debido proceso de consulta las publicaron. Bueno, me hubiera gustado muchísimo poder tener la oportunidad de que esas personas se acercaran a nosotros y nos dijeran lo que estaban pensando, si esa fue su interpretación. Y aquí tenemos que tener claro una cosa. Una cosa es lo que yo comunique y otra cosa es lo que ustedes puedan interpretar. La verdad no la tiene usted ni la tiene ese periodista, tampoco la tengo yo. Es cuestión de interpretaciones. Nuestra intención solamente fue coordinar trabajo, establecer sinergias, ayudar a los ministerios en la comunicación. Al ser cuestionado por las promesas de transparencia en transmitir el Consejo de Gobierno y las reuniones de las juntas directivas de las instituciones autónomas, el presidente Chávez aseguró que está analizando las implicaciones legales que pueda tener dicha acción. Esto es una información de Katherine Zúñiga para Noticias Telediario.